Hola, ¿cómo están? Soy de Yenna Hernández y... ¡Video de comedia! ¡Video de comedia! ¡Video de comedia! ¡Video de comedia! A medida que pasa el tiempo, estoy cada vez peor. Es como que la gente a medida que crece, madura, yo soy como Benjamin Button, voy como para atrás. Y hoy les voy a presentar, ser sexy, expectativa, ver sus realidades. Uy, la puta madre. Ay, no sabés, ayer me puse la bañera, me tiré, me quedé ahí relajándome con el agua un montón de tiempo, estuvo genial. Bueno Martín, pasa por acá. Ella es Sabrina, es tu nueva compañera de trabajo. Cualquier cosa que necesites, le podés preguntar a ella que te va a poder ayudar. Bueno Martín, pasá por acá. Bueno, ella es tu nueva compañera de trabajo Cualquier cosa que necesites se lo pedís a ella Ah, bienvenido Por lo que necesites Necesito una hamburguesa ¿Quién es? El número Bueno, creo que ya está ¿Listo? Sí, 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 me parece que sí Lo que necesites me avisas Te dejo mi tajera Esté las 24 horas Para lo que necesites Me parece que... Me parece que lo soluciona, eh Ah, acá está Señora, ya encontré el problema ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.